Teguidores de Viralizados ¿Qué vamos a ver? Esto es un show, celebración Como una revista matinal Donde vamos a conversar con nuestros amigos A aprender participación del público A que hayan premios Bueno, estoy contento con estos 40 años De los hermanos Garzón Porque ellos realmente se lo merecen Son talentos, pilares Del teatro ecuatoriano Y hay que venir, hay que apoyarlos Fueron mis alumnos, ¿cómo no voy a estar? Sí, súper contenta de poder estar apoyando A mis amigos, ¿no? Mis amigos de tantos años, de mis inicios Mis maestros, como siempre lo digo Va a ser un show espectacular Como el título lo dice De mucho amor, de mucho cariño Hacia ellos, hacia el público Y de mucho humor Que en este momento tanto lo necesita la gente Con todo lo que se está viviendo en el medio Invite por favor al público a que no se pierda 40 años con amor y... Ya saben, no se vaya a perder El día domingo 31 de marzo Noches de amor y humor Con los hermanos Garzón Por celebrar 40 años En el centro cívico A las 5 de la tarde Los esperamos 17 horas Para que se pueda divertir Con un gran elenco de estrellas Las entradas, ¿dónde las pueden ir a ti? Las entradas las pueden adquirir Aquí mismo en el centro comercial Valecon En la isla donde nos estamos viviendo O si no, en el Mall del Sol Y también en... Y también en Flash Ticket W-W-Flash Ticket Para finalizados Luis Conforme